¿Serás feliz? ¿Alo? Ah. Hola, hola. Somos lágrimas. Celos y dudas. Estamos a muy pocos días del gran estreno de nuestra primera incursión en el arte dramático. Aquí estamos en el estudio de grabación en Santiago de Chile, creando los últimos arreglos musicales de esta obra dramática. Los esperamos a todos de jueves a domingo a partir del 8 de mayo, de jueves a viernes a las 21 horas, y domingo a las 20 horas. Vengan todos a participar de nuestra obra dramática. Somos las tres hermanastras. ¡Gracias! ¡Gracias!